Estos son los dulces que se hacían antes. A eso queríamos llegar y aquí estamos. Bienvenido a mi casa. Acá está nuestro emprendimiento. Esta es nuestra cocina que nosotros trabajamos. Este emprendimiento se llama toliné. Cosas dulces, pasteles y salados. Antes de la pandemia nosotros comenzamos, pero de a poquito. La empresa CMP nos ayudó mucho para darnos un empuje porque fuimos a un curso de INACAP, Emprenden Familia, que se llamaba Un Proyecto. Y aquí estoy, aquí estoy con mi familia que me ha apoyado mucho. Creo que sin ellos tampoco yo hubiera podido seguir adelante porque uno se pone, cuando empieza a emprender, se pone muy soñadora. Este producto lo estamos de nuevo como volviendo a buscar el chilenito de antaño, el de siempre. Nosotros con Pamela hacemos las cosas como era antes. Amasar y todas esas cosas. Hoy, hoy día, yo vivo exclusivamente de mi pastelería. Una mujer realizada, contenta, porque pude a través de todos estos sueños que nos enseñaron en INACAP, a que nosotros teníamos que pensar en grande. Mi sueño es tener la panadería, pero esa panadería de antaño, que es con ese horno de barro. Eso es lo que yo quiero. Esta oportunidad que nos da Emprenden Familia hay que tomarla con fuerza para que siga creciendo, para que la empresa nos siga dando la oportunidad a todas las que vienen después de nosotras, porque es una oportunidad muy bonita, de sueños de nosotras las mujeres, para seguir adelante y ser nosotras las propias dueñas de nuestras ideas, de nuestros sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!